Buenas, bienvenidos una semana más a los lanzamientos de game, esta mini sección donde repasamos todo lo rápido que podemos, todo lo que nos deja la semana. ¿Estáis preparados? Vamos para allá. Empezamos la semana con un pack Figment 1 y 2, aventura y acción dentro de un universo único dibujado a mano y un poco surrealista, lleno de música y humor. Únete a Dusty en esta fantástica historia llena de ritmo. Tenemos una edición coleccionista disponible con más contenido como Pines, Vanga Sonora o Libro de Arte, entre otras muchas cosas. Lo tenéis disponible para Nintendo Switch. Endless Ocean Luminous, un título que si os gusta el mar os enamorará. Exploración subnáutica en el mar velado con hasta 500 formas de vida marinas donde tocará no solo encontrarlas sino también analizarlas. Quién sabe, a lo mejor encontramos alguna forma de vida que se creía extinta. Podremos jugar con hasta 30 personas en modo online. Disponible también para Nintendo Switch. Amantes de las motos y el motor, llega una vez más MotoGP24. El campeonato oficial de este año ya está aquí con un montón de nuevas características, rivalidades feroces y competiciones en línea. Añade un nuevo mercado de pilotos y una dificultad adaptativa que se ajustará en función del nivel de la inteligencia artificial. Disponible para todas las plataformas. Llega el flipao de la casa, parte 2. House Flipper 2 nos llega para romper y reconstruir casas a nuestro antojo. Empezaremos como un novato del ladrillo e iremos amasando fortunas con nuestros trabajos bien hechos. Nuevas mecánicas y modos de juego como son caja de arena para construir desde cero o modo historia. Y acabamos la semana con Mike Miñola's Hellboy Web of War. Un roguelite de acción y peleas que tiene un pintón increíble. Ya estáis viendo como se ve en pantalla. Será como si estuviéramos jugando a los cómics originales de Mike Miñola. Una experiencia de juego alucinante que no os podéis perder. Además la versión que tenemos, que es esta Collectors, que nos lleva un artbook de 112 páginas. Es increíble. Lo podéis encontrar tanto en PlayStation 5 como en Nintendo Switch. Y hasta aquí los lanzamientos de esta semana. Recordad que lo podéis encontrar absolutamente todo en game. Yo no me enrollo más. Nos vemos la semana que viene. Besos sabrados. Chao.